Cómo tratar de sobrevivir a este acoso cibernético en el cual las redes sociales es un medio muy importante y no sólo decimos que es un mensaje de violencia, porque obviamente la tecnología es el método más utilizado por lo menos en los últimos tiempos por los adolescentes, sino que además esto trasciende las fronteras y no sólo ha quedado en la Argentina, ha traspasado a otros países... Parece que no se puede parar. Exactamente, donde se ha viralizado y todo empieza a complicar, sobre todo cuando son menores. Entonces, el gran problema es que parece no tener un límite todo esto, porque no sólo es entre jóvenes, sino también que ya hay gente grande que se está abocando a, en este caso, complicar la vida de los más chicos, de los menores, y que no tienen todavía la personalidad justa como para poder sobrellevar todo esto más allá de los padres o de algún profesional. Porque ya no es sólo cosa entre chicos, sino, y aunque parezca mentira, son los grandes los que acosan a pequeños que se están formando. Exactamente. Hablamos con profesionales, porque el Facebook, el Twitter, YouTube y otras redes han generado que enseguida estemos hablando de un caso muy particular que se dio en Bahía Blanca, pero específicamente, cómo acudir, cómo salir de este ciberacoso y tratar de que todo quede en la nada, si se quiere, tratar de abstraerse en este tipo de situaciones. Atención los padres, primera parte de este informe. Música Música Estamos, como sociedad, poco preparados para lo diferente. Si un adulto está cargando y haciéndole una broma a un menor a través de las redes sociales, la verdad que deja mucho que desearme como adulto. Música La sociedad no parece tomar conciencia de que muchas veces las víctimas son los menores de edad y que a través de un mensaje de celular o de computadora pueden herir la susceptibilidad e incluso la personalidad de un joven. Hay que empezar a tomar real dimensión de que esto puede provocar serias heridas. Música Por ahí un chiste, deja de ser chiste cuando alguien lo padece. Hoy esto se ha tomado una gran dimensión, ¿sí?, a nivel mundial. Música No es el patio, ni es la vereda. El escenario donde muchos jóvenes humillan a los otros es en la red. Música Generalmente cuando un chico es acosado, esto también pasa en la escuela. Digamos que no es solamente en las redes sociales. Por lo tanto también la escuela tiene que saber detectar esto y hacerse responsable, porque es un tema que los ataña a todos como actores sociales. Creo que es importante generar espacios de diálogo a nivel escolar y acompañar desde el hogar. Va a ser muy difícil detectar si un chico está siendo hostigado o está hostigando si uno no tiene registro de qué es lo que el chico está haciendo frente a la computadora. Por lo tanto, me parece que hay que hablar tanto de uno como de otro, de los chicos que son hostigados, pero también de los que hostigan y también de los que son cómplices de esto. Cuando los padres a los hijos les proveen el iPad, el uso de celulares, les están ofreciendo una herramienta, pero también les tendrían que estar ofreciendo el aprendizaje adecuado y responsable de esa herramienta. Porque después nos encontramos con situaciones de ciberacoso donde mucho más lamentamos. Entonces, lo primero que te puedo decir son padres presentes. Y segundo, la escuela acá también tiene un desafío respecto del uso que se hace de estos elementos que también han llegado hoy a la escuela. Puede empezar por alguna conducta del chico que haya sido víctima de burla y que eso después se traslade a través de las redes sociales, que tomen una foto de él, la transformen o que lo maltraten o que lo hagan de manera anónima, porque lo que tiene internet es eso. Entonces también a veces es difícil detectar quién lo hace. Por otro lado, tampoco se tiene que llevar esto a una dicotomía entre los chicos indefensos y buenos y los malos y hostiles. Porque se trata siempre de chicos, estamos hablando. Entonces, el objetivo es trabajar con ambos. El acoso pretende causar angustia emocional, preocupación y puede tener peores consecuencias. Por eso es importante el rol de padres y adultos responsables. Algo que en la escuela no se habla, no se comenta, después se termina actuando en las redes sociales o algo que se empieza a gestar en un grupo de WhatsApp entre chicos, después termina a las trompadas y a los golpes en el patio de la escuela. Siempre vale que un adulto pueda estar presente y pueda enseñarle que el chico puede decidir qué leer, qué ver, qué mensaje tomar, bloquear aquellos mensajes que no le suman, que los hacen sentirse mal. Es muy difícil que por ahí lo cuenten, porque generalmente son chicos que están solos o por ahí les cuesta relacionarse o tienen baja autoestima. Digamos, más allá de que hay que analizar el caso a caso, hay ciertas características que van a definir a quién va a ser la víctima o el hostigado. Entonces creo que lo principal es que desde la familia acompañen a sus hijos en el proceso y sobre todo en la adolescencia, que es donde generalmente se empieza a dar este tipo de violencia. Creo que no todos son afectados por igual y esto es algo que tiene mucho que ver. Hay que generar chicos con confianza, que puedan decir esto no me gusta, que puedan decir esto me hace mal. Porque a veces padecen esto durante un tiempo largo hasta que pueden llegar a hablar. Y uno como papá también se siente como, ¿qué pasó que no me di cuenta de esto? Lo que antes solo se enteraba un grupo de amigos, ahora lo puede saber todo el mundo. En la Argentina se encuentra el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que ha creado un observatorio sobre discriminación en Internet. Esto sirve para reportar casos de violencia. Allí se pueden denunciar sitios, grupos y material audiovisual. La gran dificultad del ciberacoso es que el anonimato perjudica la imposición de normas y leyes contra aquellos que lo realizan. Me parece que acá cumple un papel importante el hecho de que no haya reglas que sancionen esto. El adulto tiene toda la impunidad para poder obrar y no hay nadie que proteja esto. Me parece que ahí la gran responsabilidad es que no haya nadie que sancione esto. La norma como tal nos va a cuidar, nos va a marcar los carriles por donde transitar, pero el que tengamos una norma no significa que haya un adulto, un responsable o depravado que transgrede esa norma. La norma virtual consiste en utilizar justamente la tecnología para amenazar, avergonzar, intimidar y también a criticar a otra persona. Y se lleva a cabo a través de mensajes despectivos enviados por internet y todo obviamente cuenta. Los comentarios intimidatorios o despectivos se centran en aspectos como el género, la orientación sexual, las diferencias físicas e intelectuales de las personas. El acoso en línea puede ser doloroso y ofensivo por el solo hecho de que es anónimo. Y es muy difícil identificar al acosador y eso es lo que recién mencionábamos. Esto de que muchas veces es anónimo y es complejo para aquellos que tratan de explicar quién fue la persona que acosó, en este caso, a un menor. El acoso en línea y después de ello llevamos también a las consecuencias que puede llevar en la víctima que es acosado. Problemas en el estado de ánimo, en el nivel de energía, en el sueño y también en el apetito. ¿Y qué hacer en estos casos? Muchas preguntas que se hacen los padres. Sobre todo informar a alguien, sobre todo los mensajes de carácter ofensivo que pueda estar recibiendo, contárselo a un adulto de confianza. Ignorar al acosador es la mejor forma de extraerle su poder, aunque no siempre sea fácil de hacerlo. Además aconsejan los profesionales distraerse con algo que lo apasione, que le impida pensar en los mensajes ofensivos que uno está recibiendo. Además, sumamente importante, por lo menos lo que dicen algunos abogados que están con este tipo de casos, conservar las pruebas del acoso para poder demostrar los actos de acoso y además informar sobre el acoso al servidor de internet, pese a que muchas veces las redes sociales no apoyan demasiado. ¿Qué no hacer? Aquellos que son acosados, no responder cuando uno se siente ofendido porque esto puede llegar a empeorar todavía más las cosas. ¿Y qué dicen las leyes? En la normativa argentina, recién lo mencionábamos en el informe, no hay legislación específica que regule las actividades en las llamadas redes sociales. En este terreno suelen entrar en colisión el derecho a la libertad de expresión con otros derechos y también los valores sociales.